Oye, ¿cómo te sientes de regresar a ya clases? ¿Querías ver a tus amigos otra vez? ¿Cómo? Cuéntame. ¿Sí? ¿Desde qué hora te levantaste para poder ya regresar a clases? ¿Te levantas es temprano? ¿Estás contento, hijo? ¿Estás contento? ¿Y cómo te sientes de regresar a la escuela? Bien. ¿A qué horas te levantaste? ¿Estás entusiasmado? ¿A qué horas te levantaste hoy? ¿A qué horas te levantaste hoy para venir a la escuela? A las 5. ¿Desde las 5 de la mañana? ¿Hoy estás emocionado de regresar a las aulas? Sí. ¿Sí? ¿Estás contenta, emocionada? ¿Qué haces en tu casa? ¿Estudiabas? Sí. ¿Y ya querías ver a tus compañeros aquí de nuevo? Sí. Eso lo vamos a seguir haciendo, oye. Y esperemos que ya les dé un calentario a su mamá. Traten de no faltar ese día que les toca, oye. El día que les chequen, el día que les toca, el horario. Y tengan así, oye. Y van a aprovechar desde el momento en que estamos acá. Porque a las 12 salen ustedes y... Sí. Y agarren su mano. Sí. Sí. ¡Gracias!